El 82% dice que no cambiará, pero queda un 83%, porque es 82.6%, queda un 17% donde tendrían que trabajar sus opositores. La candidatura de Danilo pues ha subido persistentemente desde mitad del año pasado, después de su elección como candidato presidencial. Las primeras encuestas galudes entonces le daban unas diferencias muy notables en relación a la candidatura de Hipólito Mejía, que llegó a superarlo hasta por 14 puntos en esta encuesta. Entre los votantes, los que daban una definición clara de por quién iban a votar, en agosto, por ejemplo, del año pasado la diferencia fue de 47 a 33, 47.9 a 33.4 daba una diferencia de 14, 14 puntos. Y eso se fue estrechando, en noviembre ya se había reducido a 5.4 la diferencia y en marzo pasado pues se produjo el fenómeno inverso, ya pasó a ocupar la primera posición Danilo Medina con 48.7 a 45 para situarse ahora en 50.6 a 44.6, es decir, 6 puntos de diferencia. Rafael, que el panorama parece que se va pintando de morado, no hay nada de, en alguna medida no hay sorpresa, la maquinaria tremenda del PLD, del gobierno, el influjo que tiene sobre el aparato comunicativo del país, la presencia de una publicidad apabullante por toda la geografía nacional en los medios de comunicación, pues todo eso está dando sus frutos. Entonces, aparte de eso hay que decir que Danilo Medina, como hemos sostenido desde el principio, ha tenido la virtud o la fuerza de construir un discurso, una propuesta que ha expuesto con mucha sistematicidad, se ha manejado con mucha tranquilidad, con mucha sagacidad política, tanto en la lucha interna del PLD como posteriormente. Y ahí está, Danilo Medina está emergiendo con muchas posibilidades de ser el próximo presidente de la República. Ciertamente, a tan escasos días, tres semanas prácticamente, de las elecciones, difícilmente, no es imposible, pero muy difícil, que esta correlación de fuerzas que expresa esta encuesta Gallup hoy se pueda cambiar sustancialmente. Gracias. Gracias.